La lajeñita no contesta mis hartas, la lajeñita no quiere mi amor Yo sería muy feliz en la vida si algún día me diera su amor Yo sería muy feliz en la vida si algún día me diera su amor Nos iremos a la fiesta de Chotán, a besar a la Virgen y a Dios Nos iremos a la fiesta de Chotán, a besar a la Virgen y a Dios Renovando nuestro gran juramento de querernos por siempre los dos Renovando nuestro gran juramento de querernos por siempre los dos Junto al río besarte quisiera desde luego entregarte mi amor Junto al río besarte quisiera desde luego entregarte mi amor En tus brazos morir yo quisiera la queñita de mi corazón En tus brazos morir yo quisiera la queñita de mi corazón